Yo crecí en esa ciudad, desde los 12 años yo me iba, y es parte de mí, esa parte, esa parte del centro, y yo empecé a ver y empecé, porque yo quería, había algo muy, es muy, ahora sí me voy a escuchar, es muy estúpido o romántico, pero es que yo quería que la ciudad algún día tuviera la vida que tiene otros, otros, otros lugares céntricos, ¿no? Tripulantes del multiverso, todo está conectado, sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad, este es el show singular. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien, desde acá de Montreal, todo tranquilo, todo bien. Sí, oye, no, aquí en Monterrey estamos como un poco preocupados porque nos está cayendo el apocalipsis, resulta que hace poquito hubo que un bolido, a veces meteoro, meteorito, no sé, que está cayendo por este lado, entonces 2020 está pegando con todo, no sé, ¿cómo estén las cosas allá en Montreal? Pues interesante, digo, creo que normal, o sea, digo, a todos nos está pegando por igual esta cuestión de la pandemia, entonces creo que no hay mucha, mucha o gran diferencia entre uno y el otro lugar, ¿no? Entonces creo que nos toca acostumbrarnos a tanto caos, ¿no? Así salió el 2020 y pues también hay que aprovecharlo, ¿no? Pues sí, así hay que aprovecharlo. Sí, ese es mi último corto, ¿no? Normalmente cierro con el último corto que tengo o mi demo reel, ¿no? O sea, todo depende. Sí, 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 me imagino. Pero sí, a grandes rasgos esos. Ahorita igual en la platicada, durante estos 45 minutos vamos a ir como ahondando un poquito más en esa, en esos documentales y en lo que estés realizando, pero primero queremos saber de dónde viene como toda la inspiración y generalmente cuando estamos chiquitos y en lo que vemos en las películas o en las series y demás, como que nos empiezan a despertar cierta curiosidad en lo que queremos hacer más adelante. No sé si te pasó lo mismo. Si tú recuerdas algún personaje, una caricatura, algún programa, alguna película que viste, que dijiste, wow, esto me llama la atención y que después sirvió de inspiración para lo que estás haciendo hoy en día. Fíjate que lo mío fue muy diferente. De hecho, yo de pequeño no quería ser cineasta ni nada. O sea, yo no tengo ni siquiera, o sea, mi papá es ingeniero del Seguro Social, mi mamá es ama de casa. Este, y pues ya, ¿no? O sea, toda mi familia, como no hay casi ningún artista, nadie, realmente que he llegado al arte y mi hermano fue el que empezó a hacer fotografía. Yo me empecé a interesar en la fotografía, pero jamás tuve como este acercamiento, como esta idea de que, ah, ok, voy a a mis 30 o cuando yo esté grande voy a dirigir algo o algo o voy a hacer cine, ¿no? Jamás, jamás, todo fue por etapas y cada una de esas etapas empezaron a, empezaron a dar las cosas, ¿no? Mi hermano era fotógrafo, yo me metí a la fotografía, después vi como medio el video y después del video ya te empiezas a meter, ¿no? Y pues ya al final pues terminé como ahorita, lo que ahorita estoy haciendo. Sin embargo, pues ha sido un camino bastante largo, ¿no? Bastante largo y a la vez interesante, ¿no? Como quiera. Pero si no, 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 yo quería ser veterinario. Veterinario, ¿en serio? Es un cambio muy grande. Sí, 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 sí. Qué padre. ¿Cuál fue este primer proyecto? ¿Cómo fue este efecto de quiebre en el que te diste cuenta que eso era lo tuyo y ya estabas con la fotografía de tu hermano? Pero ¿dónde empezaste como a hacer lo propio? ¿Qué fue la primera cosa así que él lo detonó? Porque yo hice de todo, yo trabajé de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, o sea, yo trabajé vendiendo paletas en la calle, yo trabajé arreglando techos, yo trabajé de, de, o sea, bueno, esos trabajos fueron en Estados Unidos y en Monterrey yo trabajé en una, en una cafetería, ¿no? Pero no, no, o sea, no una cafetería como mesero, sino moliendo café, o sea, en la, la cafetera vaya, o sea, a mí me tocaba moler el café, me tocaba cargar los, o sea, en la, en la bodega, ¿no? O sea, no, no como, o sea, no como, en una forma tan chic, ¿no? Entonces yo probé todo, hice, hice, hice muchas cosas, ¿no? Y cuando entró, entró una productora, este, que se llama La Corcholata, ahí es donde me empiezan a decir, ah, o sea, fíjate, no era, era el único trabajo donde no me quedaba dormido, no me daba hueva, güey. Entonces, fue como empecé a agarrarle amor al, 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 al oficio, ¿no? O sea, de aventarte 18, o sea, aventarte más de 12 horas trabajando, ¿no? Así, sin parar, y decías, no, es que tiene que quedar, pero había algo en mí que salía esa necesidad de hacerlo, ¿no? Y este, pero, pero sí, ahí fue cuando, y ya me dijeron, ah, mira, eres bueno en esto, yo, pues sí, soy bueno en esto, entonces dije, pues bueno, pues soy bueno en esto y vamos a seguirle en esto, ¿no? Este, obviamente, de, 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 de venir como una situación muy, ah, como de editor, pues se fue transformando y, y pues obviamente vas evolucionando y dices, sabes qué, ya no me interesa tanto esto, déjame voy a entrar a otra cosa, o sabes qué, ya no me interesa lo otro, entonces ya empiezas a jugar un poco y te empiezas a encontrar, ¿no? Es, es, es un camino, ¿no? Es un camino que creo que, este, que creo que, ¿cómo se puede decir? Que creo que, o sea, yo siento que darte, darte una visión de tu vida a muy corta edad, como que se me, siempre se me ha hecho, se me ha hecho como muy, muy rápido, como, es que faltan muchas cosas, o sea, te encuentras demasiadas cosas, y hay demasiadas cosas que te mueven, y que es, es padre también explorarlas, ¿no? También. Sí, totalmente, de hecho, con esto que me cuentas, me recuerda mucho, había una imagen, como un diagrama de Ben, que decía como, para las cosas que eres bueno, el otro círculo que decía, para las cosas que te gustan hacer, y al centro donde se juntaban estos círculos, decía, pues lo que es casi que tu propósito de vida, ok, yo como para lo que viniste al mundo, porque ya puedes tener esa mezcla de disfrutar realmente lo que haces, y aparte ganar la lana para poder sobrevivir y seguir haciendo más cosas, ¿no? ¿Cómo fue este primer proyecto, en el que ya te aventaste tú solo, como de lanzarte, y dijiste, pues ahora quiero, ya contabas, como que estás en la parte de edición, y ya querías entrar quizá en una parte más, este, creativa? Ya, ya no te escucho nada. A ver, perdóname, me lo puedes repetir, es que se cortó todo. Ah, no, que... ¿Cómo fue, Coy? Sí, que ya ahora, en este brinco que diste, donde la gente te decía, este, que era súper bueno para, para esto, y donde ya tú quisiste como cambiar el rumbo, y empezar a crear que es algo más propio, ¿cuál fue este primer proyecto que te ayudó como a dar el salto? El primer proyecto, como, fíjate que es mucha confianza, y la confianza se gana en la práctica, en regarla, en equivocarte, o sea, no hay más, o sea, no hay forma de asegurar algo hasta que no te equivoques, es decir, ah, así se hace mal, ¿verdad? Bueno, déjame, lo hago bien. Entonces, este, o sea, como dicen, o es gato o es gata, ¿no? No hay más, y el punto fue de que, lo que vino pasando conmigo fue que, yo ya tenía, yo ya sabía hacer las cosas, pero lo sabía hacer de una manera, en Monterrey te meten mucho el miedo, todo cuesta en Monterrey, ¿sabes? O sea, te dicen, es que, no, es que si quieres decir, no, y es que, no, entonces te meten mucho ese miedo de, no, es que es muy caro, y es que tienes que hacer esto, y es que tienes que hacer lo otro, y no sé qué, y al final te van metiendo un miedo, primero, a que no quieres hacer las cosas, segundo, porque es muy caro, porque quieres hacer tu primera producción como si fuese, no sé, o sea, Hollywood, o sea, no, o sea, hazlo con lo que tengas, este, intenta economizar las cosas, y haz la historia, porque, porque cuando tú lo haces, cuando tú lo empiezas, vaya, se empieza a hacer una práctica, y al final te vas dando cuenta de que, ah, mira, empiezas a agarrar un cierto ritmo, ¿no? Entonces, lo que a mí me pasó, el evento clave fue una vez, fue cuando fui a un laboratorio que se llama Kinokuba, en La Habana, este, de hecho, de ahí se cambia mi nombre, anteriormente me decían peinado, y luego cambio a Petranco, ahí, en ese, en ese laboratorio, y después en otro en Quebec, este, comprendí que no necesitas tanto dinero para hacer algo, ¿no? Comprendí que necesitas más que nada la energía y darte el tiempo, entonces, en ese, en esos laboratorios, pues, te dan una semana para realizar y, y, o sea, para realizar un cortometraje y además presentarlo, ¿no? Entonces, esa, esa intensidad y esa forma de compartir las cosas te va quitando ese miedo y dices, pues, claro, y, o sea, bueno, pues, no tienes, este, pues, no tienes unos, o sea, no tienes unas lámparas grandes, pero, mira, vamos a grabarlo en el día, ¿no? Y aprovechamos la luz del día y lo aprovechamos y sabes que lo hacemos en exterior y sacas una sábana y rebajamos la luz y lo haces, ¿no? O sea, encuentras el medio y ya de, a partir de ahí yo hice, ahí, hice mi segundo cortometraje, hice el primero para la universidad, hice el primer, un documental y en ese quino, o sea, eso lo hice en el 2011 y, y un año después vengo haciendo este quino y hago mi primer corto de ficción, ¿no? Pero fue, y lo hice en una tarde, lo hice en un día y lo hice en una tarde, ¿no? Y salió para el siguiente día, o sea, era algo muy sencillo, o sea, tampoco iba a ser la gran película que el mundo esperaba, ¿no? Pero era algo sencillo, era algo que tenía que sacar y lo saqué. Entonces, a partir de ahí, me empiezo a agarrar la confianza y digo, bueno, si administro mi tiempo y pongo las cosas, porque yo ya venía de publicidad, si yo administro mi tiempo como administro una publicidad y además me separo un poco y hago lo que realmente quiero, el resultado es completamente distinto, ¿no? Entonces tiene mucho que ver eso cuando empiezas a, empiezas este, y es la práctica, es la práctica que te da porque ya sabes cuánto tiempo vas, te tardas en, en colocar tu tripié, ya sabes cuánto tiempo te tardas en colocarle el micrófono a la otra persona, ya sabes cuánto tiempo se tarda la persona en contestar una simple pregunta, o sea, desde el, hola, ¿cómo está? hasta, a ver, cuéntenme la historia de su vida y se puede aventar desde cinco minutos hasta dos horas hablando de la persona, ¿no? Entonces ya empiezas a calcular tus tiempos, ya empiezas a calcular, o sea, tus labores, ¿no? Y empiezas a hacerlas, las empiezas a automatizar y eso es la ventaja de hacer las cosas, ¿no? Porque si no las haces y estás esperando que llegue la, 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 la beca y estás esperando a que, a vender todos los tacos o, o no sé, y no lo haces, pues a lo mejor vas a, va, la vas a cagar con mejor equipo, es lo único que, creo que es lo único que vas a hacer, ¿no? O sea, al final vas a tener la subvención, vas a tener tu lana y todo y, pero, pues al final si no tienes esta práctica, si no tienes esto que pasa en el set, pues no vas a tener la experiencia y no vas a poder aprovecharlo, ¿no? Entonces creo que, creo que por ahí va, o sea, para mí fue ese Kino Cuba, fue un antes y un después y luego ya después, este, un Kino Madacan Quebec, acá, acá en este, en Canadá, y ya empecé, comencé, 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 comencé y hacer cortos, uno o dos cortos por, por año, porque, pues no, estaba trabajando, entonces te empiezas a dar el tiempo, dices, bueno, este año voy a hacer uno, o voy a hacer dos, o voy a hacer tres, ¿sabes qué? Pero te los programas, como cuando te vas de vacaciones, lo mismo, pero con, 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 con un corto, ¿no? Nosotros nos decimos sufrir, nos gusta sufrir bonito, ¿no? Entonces es parte de eso. ¡Qué padre! Y con eso que mencionas, yo creo que tocaste un punto súper importante y tú que tienes la experiencia de haber estado, contaste, creo que tuviste en Estados Unidos cuando trabajaste primero y luego te viniste para Monterrey y luego, pues en todos estos viajes y ahora estando en Monterrey, ¿cómo sientes que es la diferencia en la personalidad, de la forma de hacer las cosas? Porque sí, es como el caso concreto de Monterrey, de tirarle como, más bien, se dice comúnmente y sacan siempre este tipo de chistes, y creo que es algo hasta latinoamericano, del, del, del chistes del cangrejo, de, que tenían uno la cubeta tapada y otro que la tenías tapada, ¿no? Los que la tenían tapada era porque eran cangrejos gringos que se ayudaban entre sí para escaparse, y la, y la cubeta que estaba estapada era porque los cangrejos mexicanos se jalaban y no dejaban que alguien se escapara. Entonces era como esta versión, como medio, mediocre el asunto, que yo no quiero hacer nada, pero que tampoco quiero que tú hagas algo, etcétera. También dicen mucho que a los japoneses es como, si nadie lo ha hecho, entonces yo debo ser la primera persona en hacerlo, ¿no? Y si alguien más lo hizo, pues yo también puedo. Entonces hay una diferencia muy importante en las culturas, pero ¿tú cómo sientes que ha sido esta diferencia o este choque cultural, quizá, en los proyectos que has realizado? Fíjate que, creo que yo en Monterrey, yo tengo dos lugares donde producir, es Quebec y Monterrey. O sea, son dos lugares donde conozco mucha gente y son dos lugares con las que me siento muy a gusto trabajar, siempre. En Montreal todavía no me ha tocado desarrollarme tanto por acá, pero Quebec y Monterrey son como dos lugares, son como mis dos pequeñas ciudades, ¿no? Son como mis dos ciudades donde salgo a la calle y saludo gente, ¿no? Que me conoce. En los dos lugares, el problema de Monterrey es que no te creen, ¿sabes? O sea, hay muy poco, muy poca valorización sobre las artes. No estamos hablando de que no te ayuden, la gente te ayuda, pero, y me ha ayudado y se han montado en el tren y ahora le vamos y hacemos esto, hacemos lo otro y lo que sea, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver también esta cuestión de la, del, del, del miedo, de la falta, de la falta de cultura también, porque es como, ay, no, es que, este, ¿cuánto yo voy a ganar? O sea, es como la, la pregunta es, la básica es como, ok, ¿qué ganas con eso? O, bueno, no, pues, si quieres monetizar todo, pues, pues, vende carros, güey, ¿no? Pues es, o sea, no hay más, o sea, si quieres monetizar las cosas, pues, vende lo que quieras, pero si quieres hacer algo que trascienda, pues, hazlo, güey, ¿no? Entonces, es esa falta de fe, ¿no? Al final, y en, y en, y en cambio en otros lugares, pues, sí, son más, dicen, les, hay cosas un poco más cómodas, ¿no? También, o sea, es, no, no es una cuestión de, 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 o sea, tienen, los trabajos son un poquito más, mejor pagados, tienen mejores horarios de este lado que en Monterrey, ¿no? O sea, yo en Monterrey, yo tenía que, o sea, yo entraba a las nueve y salía a las siete, siete y media, ¿no? De la noche en la oficina y, y, y son los horarios de oficina, ¿no? Entonces, aquí entras a las nueve y sales a las cuatro, cinco de la tarde, entonces, ya tienes dos horas más. Entonces, eso te ayuda a despejarte, a ir al cine, a tomarte unas cervezas, o sea, te ayuda a creativizar. En Monterrey, o sea, era como, yo era salir, era, entraba a las nueve y salía a las siete y una hora y media llegaba, o sea, llegaba dos horas después a mi casa, ¿no? A las nueve, llegaba directo a cenar, veía algo y te dormías, ¿no? O sea, es como, o sea, no tienes, no tienes ese tiempo, ¿no? Entonces, este, lo que me tocaba crear lo tenía que crear en el centro y con personas que vivían ahí. Entonces, era como las citas ahí. Entonces, todo eso involucra, es, o sea, ¿cómo se puede decir? Interfieren en la creación. No nada más es como el hecho de que te ayuden o no te ayuden, sino es, no es una cuestión cultural, también es una cuestión de estructura, de vida y de cultura también, ¿no? Es como, ah, es que cuánto va a salir, oye, es que esto, oye, es que el otro. Entonces, siempre, digo, existe también una situación bastante crítica y valemadrismo, que también podemos hablarlo, pero eso es otra cosa, pero sí es esta cuestión de monetizar todo y lo que no se monetiza no vale, no existe y no importa. Entonces, eso es el problema, o sea, por ejemplo, tú ves ahorita los lugares verdes en Monterrey, ah, ¿por qué no se monetizan? Fundidora es un ejemplo, ¿no? O sea, es un lugar público, pero no se monetizaba, ahora vamos a monetizarlo a como dé lugar, ¿no? O sea, no dejan las cosas para ser, ¿no? O sea, sencillamente. Entonces, eso tiene mucho que ver y aquí no, aquí sí hay mucho, obviamente, pues hay más inversión a las artes, es como ahora le van a, o sea, y hay muchas, obviamente hay muchas compañías y también ha habido como gente, gente que se ha subido a este barco, ¿no? O sea, compañías grandes que han hecho becas y que dan dinero a producir, ¿no? Pero creo que es una cuestión cultural y de estructura también, ¿no? Este, esta cuestión de, no es que no quieran ayudar, es que no tienen tiempo. Es el problema. Claro, y como dices tú, es una cultura que más o menos se repite en los patrones y ha sido como muy difícil cortarlo. Aquí en el show singular nos encanta el asunto también como muy retro. No sé si te acuerdas tú, pero en los supersónicos, que está ambientado como en los 2060, este supersónico trabajaba tres días a la semana, tres horas cada día. Entonces, imagínate que eso pasara y mucha gente dice ahorita que, oye, con tanta tecnología y demás, pues la gente se va a ir desplazando porque cada vez se van a automatizar más las cosas. Y con lo que decíamos al principio de la cuarentena y ahora estar como más a la distancia, como otra vez más automatizado porque descubriste que tal página, pues se hace más cosas. Entonces, oye, pues a lo mejor tuvimos que prescindir de gente porque ya supimos hacerlo diferente o la gente tuvo que sacar otras cosas y demás, ¿no? Y una pregunta que sale mucho con la población ahí es como, ¿cuál va a ser entonces el papel de las personas en el futuro si es que, pues ya todo se automatiza? O sea, la gente va a tener más tiempo libre. ¿Qué va a hacer con ese tiempo libre? Y muchos filósofos o gente ahí que le mueva el tema, dice, pues va a tener tiempo para ser persona. O sea, para ella no va a estar oprimiendo un botón, haciendo las cosas mecánicas de siempre, viviendo como esta explotación laboral, sino más bien va a estar como más distribuido, más equilibrado con su vida personal y dedicando más tiempo también a crear, como decías. Entonces, creo que ese punto que dijiste también es súper subrayable. Sí. Y ahí nos gustaría que nos compartieras cómo aprovechas tú el tiempo, o sea, entre comillas, libre, ¿no? Ya nos contaste un poquito que te servía para idear cosas, pero ¿cómo pasas por ese proceso de idear y luego llevarlo a la acción? Pues es un proceso bastante largo que es que siempre uno está creando. O sea, el cerebro no descansa, desafortunadamente o desafortunadamente el cerebro nunca descansa. es una constante de estímulos. O sea, es una constante. Yo ahorita ya aprendí que tienes que estar en ese mood. O sea, yo antes era muy de... Bueno, es que uno... La cabeza de uno empieza a divagar. O sea, desde que te sientas... Ahorita me tocaste un tema muy interesante. Ahorita que hablabas sobre el supersónico que trabajaba nada más tres horas al día, ¿no? Y si te fijas, de hecho hay estudios que dicen que las primeras... O sea, uno trabaja y se concentra por cuatro horas. Y yo realmente, yo cuando trabajo, yo trabajo cuatro horas intensas. Intensas. O sea, es como esto, contesto este mail, contesto esto, bajo el otro, este... Programo X. O sea, en cuatro horas yo te puedo resolver un día. Sin problema. A partir de esas cuatro horas ya entro a comer. O ya como. Y ya es como... Ya es otra cosa. Ya estás más perezoso. En lo que se baja la comida. En lo que se reactiva tu cuerpo. Entonces ya entras a otra dinámica, ¿no? Entonces creo que al final en el futuro sí vamos a tener... Digo, no tan esta cuestión como de supersónicos, pero creo que todo esto se va a cambiar. Y de alguna u otra forma es parte de la pandemia. Y de la actualización. Ahora sí, yo siempre lo veo como un... Bueno, lo leí por ahí o lo escuché en un podcast y es como un update. Ahorita es como un update de todas las cosas que están pasando. Y ahorita nos estamos actualizando a una nueva versión. O sea, eso es todo, ¿no? Vamos a hacerle el planeta 2000 punto... O sea, 2.3, 4, 5.0, una cosa de esas. Pero vamos a evolucionar. Es parte del proceso. Entonces, bueno, ya cerrando con eso. Todo esto se viene mucho en parte porque uno empieza a escoger los estímulos que tiene en la vida. ¿A qué me refiero con eso? Se escucha muy bizarro, pero tiene mucho sentido. ¿Qué estímulos tú quieres en la vida? O sea, está chido ver un partido de fútbol. Está con madre. Ver un partido de béisbol. Está bien chido. O sea, yo lo sigo viendo. Yo veo peleas de UFC y de todo eso. A mí me encanta. Pero a mí no se me va la vida en eso. O sea, es un estímulo que digo, lo disfruto. Apago lo que estaba viendo. Y San se acabó, ¿no? Lo analizo. Digo, ah, mira este pedo, esto. Pum, corto. Y sigo. Sigo con mi vida. El problema es que cuando te quedas con ese estímulo. Y ese estímulo sigue. Y ya te vuelves parte de una barra. Entonces, ya te fuiste completamente a otro lado, ¿no? Entonces, hay que... Y que no está mal tampoco, ¿no? O sea, digo, si es tu onda, dale. Pero si uno quiere ir un poco más allá o quiere sacarlo o analizarlo, o ahora sí, digo, tampoco hacerlo arte, ¿no? Con esta vulgarización de la palabra, sino realmente sacar algo, ¿no? De esta ociosidad. Yo le decía ociosidad productiva. Entonces, ociosidad productiva es cuando tú estás tirado en la cama y estás literalmente en la pendeja. Bueno, ahí descubro la palabra, pero estás en blanco tu cabeza. Y en ese momento, cuando estás ahora sí en el zen, te va a llegar la idea y el estímulo. Y vas a decir, oye, ¿sabes qué? Me hizo sentido esto, me hizo sentido lo otro. O de repente tú ves X cosa y empiezas a ver estímulos. Por ejemplo, películas, documentales, fotografías, un poema, la conversación de un amigo. O una canción que dices, wow, esta canción va con esto, o lo siento así, o lo veo de esta manera, o yo siento que puedo ir así, yo puedo ir así, ¿no? Entonces, ya empiezas, ya los estímulos son diferentes, ¿no? Que solamente un partido de fútbol y un portero que paró el balón y dices, wow, sí, está muy chido, pero pues está bien, ya, ok, puedes seguir con tu vida, ¿no? Puedes seguir, ahora sí, realmente, tal vez tu pasión, ¿no? Pero esos estímulos empiezan ahí, en una borrachera, en una frase que dijo alguien, pero tiene que ir acompañado con todo lo, con la lectura, con el cine. O sea, con la lectura, o sea, yo ni siquiera estoy hablando de cine, cine, sino, wey, ve Vimeo, o sea, hay cortometrajes geniales ahí, ¿no? O sea, yo anteriormente me aventaba una semana, o sea, por día, el lunes, yo lo agarraba para ver videos de Vimeo. O sea, era un día completo, bueno, medio día, porque era demasiado un día completo, pero medio día me lo aventaba viendo cortometrajes de Vimeo y videos de Vimeo, y me inspiraba, y son estímulos. Y empiezas a decir, ah, mira, me gustaría hacer algo así, pero no encuentro el tema. Y pum, sale un tema, y dices, ah, mira, puedo realizar esto con esto. Entonces, se unen. Entonces, pero, como te vuelvo a decir, existe este estímulo. Si el estímulo sencillamente se queda en el fútbol, o se queda en el béisbol, o se queda en la borrachera y en la cruda, pues ya ahí se va a quedar, ¿no? O en la carne asada, y ahí se va a quedar. Entonces, la idea es de que, ok, está chido, o sea, está chido que veas esto, que veas lo otro, que, oye, todo el mundo se tiene que divertir. Yo tengo una playera de mezcal porque me gusta el mezcal, pero no tiene que ver que, ok, me voy a quedar ahí, y ahí me voy a quedar, sino es, todo aparece desde la lectura y las circunstancias que te van rodeando, y esas se unen, y esas hacen una chispa y una energía, y dices, ah, mira, ya tiene un sentido, ¿no? Y así nacen mis ideas, ¿no? O sea, de un video, de una película, de una plática, de una fotografía que vi, de un libro que leí. Aquí se utiliza mucho, se le llamaba band de cine, que son libros con gráficos, vaya, que en México no los he encontrado más que los animes, que lo utilizan más, pero aquí es muy normal que lo utilizan para novelas. Entonces, ya es otra cosa, para mí es completamente nuevo, y es algo que también entra en esta modalidad, ¿no? Sí, uno nunca sabe dónde va a llegar la inspiración. Me acordaba bastante, con lo que nos contabas, de la película de Código Enigma, donde hablan de este señor que andaba con el tema de decodificar los mensajes que mandaban los nazis y demás, y que no podían lograr ahí como craquear el mensaje, por más avanzada que estaba la computadora, y que la idea salió cuando estaban en el bar y una chava estaba contando que mandaban mensajes de amor, que al final siempre terminaban con una palabra, que esa palabra era como Heil Hitler, ¿no? Entonces, ahí sacaron las letras que necesitaban para poder decodificar todo lo demás. Entonces, fue de una borrachera y de alguien que estaba hablando de otra cosa. Realmente, como mencionas, esa parte de la ociosidad activa es súper clave para poder como estar alerta y sacar como diferentes ideas que vayan nutriendo lo que estás haciendo, ¿no? Ahora, con tus cortos ya concretamente, ¿sientes que hay alguna línea que estés como tratando de promover con esos que estás proponiendo en sí? ¿O cada uno es totalmente diferente? ¿Experimentas bastante? ¿O tienes como ya un estilo determinado? ¿Cómo lo haces? No, ya, fíjate que hace poco estaba, me tocó exponer como parte de mi carrera y de mi filmografía a la UNAM, a la UNAM, a la UNL, a la Universidad de Nuevo León y empecé a escoger todos los cortos, ¿no? Y fue curioso que la mayor parte fueron grabados casi en el mismo cuadro de la ciudad, ¿no? O sea, entre Venustiano Carranza, a Félix Hugo Gómez y de Constitución a Madero. O sea, todos mis cortos son en ese, todos son, ¿eh? Exactamente, o sea, todos son ahí. No salgo de ahí. No salgo de ahí por varias razones. Una, porque, pues, es el centro de la ciudad. O sea, es el centro de Monterrey. Y segundo, por varias razones, y porque obviamente es el lugar, uno de los lugares mucho más antiguos, a excepción creo que del que dicen, bueno, pero los que hice yo solo, este, vienen ahí, ¿no? Los que se quedan, ¿cómo se llama? Este, Sociedad de Asiegas, Calle Guerrero. Todos son muy urbanos porque, porque soy muy, ahora sí me voy a escuchar muy mal, pero, o muy extraño, pero es como, pues, yo soy una persona muy urbana, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que más me, de las cuestiones culturales que más choqué llegando aquí fue eso. La cuestión cultural, la gente de aquí va muy seguido al campo, este, sale a acampar. O sea, yo acabo de ir a acampar la primera vez hace, hace un mes, ¿no? Hace un mes, mes y medio. Es la primera vez que acampo. Entonces, porque en Monterrey no estás acostumbrado a eso, no es normal, o sea, no es que sea normal, sino no es habitual eso, ¿no? Entonces, eso, este, me doy cuenta y yo sé que soy un chico, o sea, que yo crecí en esa ciudad, desde los 12 años yo me iba y es parte de mí, esa parte, esa parte del centro. Y yo empecé a ver y empecé, porque yo quería, había algo muy, muy, es muy, ahora sí me voy a escuchar, es muy estúpido lo romántico, pero es que yo quería que la ciudad algún día tuviera la vida que tiene otros lugares céntricos, ¿no? O sea, nunca, o sea, pero que viniera de la misma comunidad, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos documentales hablan de eso, ¿no? De mi sueño de querer que la ciudad de Monterrey se volviera más humana y que eso, digo, que todavía sigo manteniendo, pero ahorita con los edificios que están haciendo no tengo la menor idea de dónde va a ir eso. Pero esa era mi idea, esa era mi intención, o sea, yo siempre, ese era mi mensaje, ¿no? O sea, los que se quedan es como, güey, hay gente ahí que está luchando por quedarse en la ciudad, por mantener el barrio, ¿no? Y sin salirse y a cuenta el de Olor a Mercado, güey, es el último mercado que queda en la ciudad, de la ciudad de Monterrey, ¿no? En la parte céntrica, céntrico, perdóname. Entonces, o sea, todos esos tienen un mensaje de, no de nostalgia, pero de que el centro se debió haber rescatado y se debió haber, vaya, hecho más habitable, más humano, ¿no? No como ahorita está, desafortunadamente, descuidado, con las bancatas mal hechas, la prioridad para el auto, o sea, todo ese tipo de cosas que al final se quedaron y que desafortunadamente duele mucho, pero esa siempre ha sido mi línea por querer un cambio en el lugar. Y segundo, sí tengo cierto corte ahí, sí tiendo a poner como música muy poética, muy esta onda de la cámara lenta, los silencios, o sea, perdóname, viajar mucho con esas texturas, ¿no? Y mostrar realmente, hubo, hay un documental que dice que se llama Pueblo Bicicletero, ¿no? Que habla del mismo colectivo. Y decía un amigo, me dice, güey, me gusta mucho tu cortometraje porque tú me muestras una ciudad que no existe. Me muestras una ciudad en la que me gustaría vivir. Y yo así de que, ah, cabrón, me dice, sí, güey, es que se ve bien bonito, ¿no? Cómo lo fotografiaste, pero pues sabes que la ciudad de Monterrey es mucho más agresiva, es menos verres, todo esto. Entonces lo puse como una manera mucho más suave, mucho más colorido en este de Pueblo Bicicletero. Y después hice todo lo contrario con, ¿cómo se llama? Con bicis blancas, ¿no? Que bicis blancas es gris, es en la noche, es como, es súper pesado, es en blanco y negro, es como pum, o sea, es la ciudad como, ¿sabes? Es la ciudad Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, ¿no? De la entrada de Axl Roses cuando llega a la ciudad, ¿no? Es casi llegando de la central de autobús a, te bajas en Colón y es lo mismo, ¿no? Es como, o sea, puedes estar escuchando la canción, ¿no? Pero así es, ¿no? Pero estás hablando del primer cuadro de la ciudad, de la tercera ciudad más rica, más importante de Monterrey, más importante de México, perdóname. Y la ciudad, ¿no? Industrial y que supuestamente somos los más ricos, cabrón. Y no lo ves. Y lo único que vienes viendo es, son fraudes y cosas de ese estilo. Pero bueno, ya estás a hablar de otra cosa. Sí, sí. Es eso. Claro, es eso, ¿no? Y todo totalmente de acuerdo. De hecho, la gente cuando han venido otros amigos de otros países, de otros lados, y llegan a Monterrey, también dicen lo mismo, que es una ciudad como muy agresiva, o sea, que es como muy dura, nada caminable, nada habitable, es como muy raro. Y sí, de hecho, o sea, San Pedro, que es dentro del área metropolitana de Monterrey, es el municipio más rico de Latinoamérica. O sea, tenemos como esos alcances, y aún así no podemos como tener una buena ciudad. Y qué padre que lo puedas como un poquito hacer como ese activismo, de cierta manera, o sensibilización, a través de los documentales que estás trabajando. Bueno, y me surgió la duda de cuál ha sido la experiencia en esta realización de los documentales, y puede ser la primera que se te venga a la mente, porque generalmente es como la que más punch tiene, pero de la mayor complicación o dificultad a la que te has enfrentado realizándolo. O sea, ¿cuál fue el obstáculo más grande que se te presentó en alguno de tus documentales? En alguno de mis documentales... Uff... Hay uno que está entablado, hay uno que está enlatado, perdóname, que ahí tengo un documental, ese es nuestro Dune de Jodorowsky, que ya tenían todo y al final no armó la película. Bueno, yo tengo uno donde fue así de que, güey, y no, no lo debemos de haber hecho. Y se llama Nativos. Y este documental, lo que intentamos hacer fue encontrar un nativo en Nuevo León. O sea, alguien nativo, nativo... O sea, no estamos hablando de José Hernández, sino estamos hablando de alguien realmente que ha tenido varias generaciones de alguna comunidad que haya existido. Entonces, al final fue un total fracaso, ¿no? Fuimos a rayones y entrevistamos a varias personas y las personas así nos dijeron, no, ¿cómo crees aquí, indios? ¿Cómo, qué están haciendo aquí? No sé qué. Y así fue un fracaso ese documental. O sea, no fue un fracaso, bueno, a lo mejor se volvió otro documental dentro del documental, pero eso ha sido lo más cabrón que me ha pasado, ¿no? O sea, yo todavía tengo el material. El material está ahí, pero es como... Porque lo realicé con dos compañeros más, dos amigos más, Adán Pérez y Roberto Villasuso. Y era eso, era como, bueno, no llegábamos a tener una idea real de qué era lo que queríamos con este documental, ¿no? O sea, la idea era hablar de una persona, pero las bases que teníamos, pues, no funcionaban, no funcionaban, no funcionó. Se necesitaba mucho más tiempo, mucho más investigación, mucho más dinero. O sea, ese documental necesitaba dinero y nosotros no teníamos ese dinero. Entonces, este... Y creo que fue la... Porque viajamos a rayones, conocí rayones. Fue una experiencia muy bonita, pero a la vez fue así como... Chale, güey, o sea, ¿qué hacemos, cabrón, con todo esto, güey? Entonces, ya al final, lo que vino pasando con ese documental, nos metimos en otro proyecto que fue el de Fundidora. Esa fue una compañía que se llamaba Resonante... Resonante Monterrey o Resonante M.T.Y. Es un colectivo que realicé con otros dos amigos, con Roberto y Adán. Y Adán venía de publicidad, Roberto era excompañero mío de la facultad. Y entre los tres decidimos hacer Resonante. Y hay cuenta... Pues hicimos tres documentales, pero este se quedó enlatado, ¿no? Este cuarto quedó enlatado porque cuando lo estábamos realizando, se viene un día después, que ese fue el tercer y último documental que hicimos, que era un proyecto de Fundidora. y dejamos a un lado el de nativos, pero realmente no teníamos que hacer... O sea, no sabíamos qué hacer con nativos, ¿no? Y ya no teníamos la energía de invertirle. Y yo ya me vengo para Montreal y lo dejamos ahí, ¿no? O sea, creo que fue una de las... O sea, creo que ha sido de las cosas más complicadas que hasta ahorita no lo he resuelto. O sea, si quieres hablar de complicaciones, es eso. Ese proyecto, a lo mejor algún día, cuando yo tenga, no sé, más años, lo voy a hablar a Dan y a Roberto, oye, vamos a terminar este documental en alguna forma, ¿no? Pero sí, no sé. Y uno nos dice, pues, pues ni pedo, no es el momento, no te tocaba, carnal, ¿no? Como dice en el meme, no te tocaba, carnal, pues no te tocaba, ¿no? Entonces, este, hay que esperar. Sí, pues, como dices tú, siempre es una oportunidad de aprendizaje y al menos disfrutaste y conociste rayones y conociste nueva gente y, bueno, es parte del show, ¿no? Y supongo que todo esto va sumando también a los proyectos que vinieron después. ¿Y qué proyecto fue el último que ha realizado hasta ahora? ¿Cuál es el más reciente? Y un poquito cuéntanos de eso. ¿De qué trata? ¿Cuál es? ¿El más reciente? Sí, el más reciente. Este, el más reciente ahorita es Bicis Blanca. Sí, ahorita estoy con Bicis... Bueno, este periodo de la pandemia me ayudó también para sacar varios trabajos que tenía pendientes. Uno de ellos, obviamente, fue Bicis Blancas. Ya Bicis Blancas ya fue para terminarlo, literalmente. Fue un proyecto que duré dos años en poderlo terminar. Este... No es fácil. Es que es eso, ¿no? Al final, nunca hay que dejarla... Nunca hay que quitar el dedo del renglón. O sea, por ejemplo, eso que te digo de nativos, yo sé que en algún momento lo voy a editar. Ahorita no. O sea, ahorita yo sé que no, pero yo sé que lo voy a editar. Y Bicis Blancas, yo tenía la urgencia de sacarlo, ¿no? Había esta necesidad de sacar ese documental y de hablarlo porque era una situación que me pesaba mucho. O sea, que me pesaba mucho porque, pues, obviamente tengo muchos amigos ciclistas y aquí en Monterrey, pues, la banda se mueve en bici, ¿no? Obviamente con el doble de seguridad de allá. Y a mí se me hacía impresionante como... o sea, haber muertos en Monterrey por la utilización de bicis. O sea, ¿por qué? O sea, yo decía, pero ¿por qué te tiene que costar la vida trasladarte a tu trabajo? ¿Por qué te tiene que costar la vida ir a la tienda en bici? ¿Por qué te tiene que costar la vida utilizar un medio de transporte que al final te da muchos beneficios, ¿no? Da muchos beneficios en todo, ¿no? Al medio ambiente, a ti, a la ciudad, o sea, todo. O sea, la bici es, o sea, es uno de los mejores inventos de los últimos tiempos, ¿no? Porque, o sea, mantiene en forma, este, es bueno para la ciudad. Entonces, tiene muchas ventajas, ¿no? En cambio, ahorita en Monterrey que está esta cultura del carro y decir, no, es que el carro, las calles no se hicieron para los carros, las calles son, o sea, eran para las carretas, pero ahorita ya no hay, ya no hay caballos por las calles, son para la sociedad, es para la gente, güey, o sea, y hace mucho, hace poco, no, hace mucho me enviaron, me, ¿cómo se dice? Me compartieron un, un meme de una señora que había, que la señora había hecho una, se circuló bastante, ¿no? A la señora, supuestamente la señora hace una fiesta, llega la policía y la quita, le dicen, ¿sabe qué señora? No puede hacer, no puede hacer la fiesta, y al final la señora va al municipio y pide un permiso y al final hace la fiesta en la cuadra, ¿no? Cierra la cuadra y hace su fiesta, porque es su derecho, ¿sabes? O sea, es el derecho de todos y eso, es eso lo que, o sea, la calle no es para los autos solamente, es para, es para todos, es para convivir, es para estar, ¿no? O sea, el exterior es eso, o sea, tienes que compartirlo, no puedes exclusivizarlo a un solo objeto, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso, y la gente es que, no, es que es primer mundo, aquí no podemos, claro que se puede, sencillamente falta que se cumpla la ley, obviamente, y todo eso, bueno, y es este trabajo, ¿no? al final es que realizo con Bicis Blancas, que habla, habla sobre eso, que no, que al final no es también, no es una cuestión de estructura, no es una cuestión cultural, es una cuestión, hay veces también de, o sea, son muchas situaciones, una ciudad es compleja, porque hay muchas voces, y hay, y hay muchas, este, hay muchos desgradados de Grisias, no es blanco y negro, aquí, por ejemplo, yo te hablo de aquí un ejemplo, por ejemplo, con lo que pasó, luego el COVID y todo eso, cerraron todas las calles, o sea, cerraron muchas calles, y luego otras, les quitaron carriles, y, y, y dejaron mucho espacio para el peatón, y el ciclista, y es como, dices, ah, chido, güey, está buena onda, pero fue demasiado, que además, la ciudad, este, tiene construcciones, entonces cerraron calles, cerraron carriles, cerrar, o sea, por la construcción, y además, por meter carriles, de bicis, entonces al final, vienes saturando las vías, por todos lados, hasta para las bicis, ¿no? Entonces, lo que vino pasando, es de que, y qué pasa con las personas, con las personas, de edad avanzada, o sea, ellos no pueden utilizar bici, con las producciones, con las mudanzas, con las personas, que trabajan también, en las calles, entonces, con carros, ¿no? Entonces, haces, haces eso, sin pensar en los otros, ¿no? Entonces, como te vuelvo a decir, la ciudad es muy compleja, y las ciudades, tienes que ayudarlas, de una manera, de una manera, que exista un estudio, para saber el impacto, que vas a hacer, en cada una de las cuestiones, el problema, es que no se hacen, esos estudios en Monterrey, y están armando, pues estos edificios, ahí en el centro, que van a tener un impacto, un impacto, a, a, ¿cómo se dice? A, a gran escala, o sea, en, en un futuro, van a tener un impacto, porque va a haber mucha gente, y, y no han, no han reestructurado el centro, no han reestructurado las vías, no han reestructurado nada, nada más metieron los edificios, como, como, como si fuera un Chile, órale, ahí va, y a ver qué pasa, pero bueno, el punto es de que, Bicis Blancas es parte de eso, es parte de, es un grito de humanizar la, la ciudad, es un grito de, de no querer, de, de que, de que esta problemática no debe de seguir, o sea, que una ciudad, que la ciudad, debe ser para disfrutarse también, debe ser para vivir, para evitarse, para, para pasarla bien, no, y, y no, no estamos hablando necesariamente de ir a un bar, o sea, pasarla bien, sin tener que gastar, sencillamente estar, disfrutar el momento, disfrutar una plaza pública, disfrutar una banca, disfrutar una banqueta, disfrutar al vecino, disfrutar lo que sea, pero realmente disfrutar la ciudad como es, ¿no? Entonces, Bicis Blancas viene, 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 viene hablando un poco de eso, y, y este, y es un proyecto que, que ahorita se está moviendo bastante bien, acabo de ganar ahorita un premio, en un festival de aquí de Montreal, un festival pequeño, que se llama Cinema Diva, eh, Puerto Vallarta, Montreal, en Cinema Diva, Puerto Vallarta, Montreal, le hicieron una conexión entre las, entre las dos ciudades, y este, y bastante bien, va bastante bien el, el documental, no, sí, chido, yo encuentro la verdad genial, este, este asunto como de, hacer una especie de activismo creativo, ¿no? O sea, porque muchas de las personas creen que para realmente, generar como una transformación, o contribuir a la sociedad, etcétera, pues tienen que ser, no sé, el juez de barrio, o el líder de no sé dónde, o que tienen que estar en una organización como muy grande, y como que todo eso se ve ajeno, pero muy pocas personas, logran como apropiarse de esta responsabilidad desde su trinchera, y suena muy romántico, pero es que, si es viable, si le rascas un poquito, ¿no? Así como lo que tú estás diciendo, o sea, si yo me dedico al tema creativo, hay una forma de, de, como visibilizar las, las problemáticas que tenemos, en este caso como ciudad, y, pues que la demás gente también esté un poco más consciente del asunto, y pueda después tomar sus cartas, y jugársela, ¿no? Para poder cambiar su entorno, entonces la verdad, eso mi respeto, Luis, este, y ya como vinculado con esto, ¿cuál es la, o sea, qué proyecto sigue, qué vas a estar trabajando, cuál es el próximo documental, si es que nos puedes dar ahí, como un preview, un trailer platicado del tema. Ah, sí, ahorita, te he dicho, posiblemente voy a regresar a Monterrey, ahorita estoy buscando apoyo, la idea, ahorita estoy desarrollando un proyecto entre Montreal y, 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 y Monterrey, este, de, eh, a raíz de un filme que encontré en, que es, esto es muy extraño, porque es un filme, que se, que se filmó en Monterrey, porque viene encontrando, es un documental que se filmó en Monterrey, que viene encontrando en, 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 en Montreal, de una, de una productora, que se llama la ONF, que es, ¿cómo se dice? eh, eh, organización nacional del film, ¿qué se llama? organismo, 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 organismo nacional del film, o sea, ellos tienen todas las películas de Canadá y todo eso, entonces fue patrocinada por ellos, como el IMSCine, una cosa de esas, pero, este, fue en los años 70, si habla sobre la colonia de Tierra y Libertad, entonces, ahorita estoy en esta, en este desarrollo, eh, investigando y, y, y buscando apoyos para, para poderlo desarrollar, ¿no? Y, y hablar un poco, que, que es, que es mucho eso de lo que, de lo que te, te comento, es hablar de la ciudad y es hablar también de la historia de la ciudad, ¿no? Es hablar de todo lo que, de, de, de la ciudad y del, del entorno, de lo, de todo lo que pasa, ¿no? De todo lo que ha pasado también y que también se ha callado, desde los movimientos sociales, desde las protestas, o sea, ¿por qué en Monterrey se ven, se ven mal las protestas y en los años 60, 70, 80, era pan de cada día, ¿no? Y, y este, y anteriormente Monterrey era una ciudad muy roja, entonces, es hablar un poquito de eso, este documental que ahorita estoy desarrollando, eh, es hablar un poco de eso, es hablar un poco de el, de la importancia también que hubo en estas organizaciones, eh, la mujer, la mujer tuvo, tuvo, tuvo una presencia muy, muy significativa, que se ven, se ven, se verá a grandes, a grandes rasgos en este documental, y, y, y al final cuando yo investigo, resulta que sí, que tuvieron una, una gran participación las mujeres, además de que, pues bueno, fue uno de los, de los, este, bueno, como de los, de las percursoras de movimientos feministas, en ese entonces, estamos hablando de los 70, y 75, 78, y esta colonia, esta tierra de libertad, pues aparte de la investigación que he estado haciendo, estamos hablando que es una de las ciudades, una de las colonias, que, que marcó, eh, una organización, eh, una organización comunitaria, para hablar de una manera más humana de la urbanización, o sea, al decir más humana, es que la, la, la misma colonia, tuviera, eh, tuviese esta, tuviese el poder, no, 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 no como el juez de barrio clásico, y yo aquí controlo, sino, fuese realmente una, una forma horizontal, y esta forma horizontal ayudó mucho, y fue, y fue, en ese entonces fue un éxito, ya después, bueno, ya la, la, la historia se transforma, con, 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 con otros intereses que hubo desde, este, no sé, los empresarios, el mismo, con el mismo PRI, todo esto, pero, son historias interesantes que, que son buenas para, para sacar, no, son, son interesantes como porque, bueno, por ahí va, por ahí va el documental, no, pero, o sea, eso es como a grandes rasgos, digo, falta mucho, falta, voy y ahorita estoy en la, estoy en la preproducción completamente, lo estoy manejando con otra, con otra gente de, de aquí, y también quiero ver, quiero ver en Monterrey, qué personas, este, se puedan, o, embarcar sobre el, sobre el proyecto, ¿no? Pero, es ese, es un largometraje, es un largometraje de, Monterrey y Montreal, con los dos M's, sí, vienen proyectos super padres, muchas felicidades, y luego vamos a estar compartiendo entonces, el próximo comentario cuando lo hayas sacado, igual ahí, buscamos los demás que tienes, y antes de cerrar, nos gusta preguntar, la siguiente cosa, preparado, pensando en el futuro, y muy al futuro, compadre, usted puede soñarle, y aprovechar ahí sus tiempos de ocio, para acordarse de algo, no sé lo que quiera, ¿cuál invento, o máquina, o algo, te gustaría que existiera, no sé, en 2060, hablando de eso, de lo del, de Super Sonic, hace rato, ¿qué te gustaría ver? Puede serlo cualquier cosa. Fíjate, fíjate que, fíjate que, hay algo, hay algo que me gustaría, y no me gustaría, me gustaría que existieran, los viajes, como, estos, estos, como cuando te metes, una máquina, y como, espacial, no son espaciales, pero, de transportación, eso sería, magnífico, porque yo siempre, yo sé que como quiera, llegaría tarde a las citas, porque tengo esa mala costumbre, pero, yo siempre era así, casi que se agarraba, como Goku, de, ya voy bien tarde, y yo, chinga, ¿por qué no me suelo, para el Zoom, ¿no? Sí, fíjate que, yo creo que vamos a cambiarle el nombre, del show singular, al viaje de transportación, o sea, algo porque, casi la mayoría, nos contesta eso, compadre, si algún, otra vez, si Elon Musk, nos está viendo, nos está escuchando, por favor, ponte las filas, ¿no sabes? El mercado que tienes, para poder hacer, posible los viajes, a través del, del tiempo espacio, pero, pero, como te digo, está chido, pero, pero al final está chido eso, pero al final está mal, ¿no? ¿sacas? Porque al final pierdes, pierdes el sentido del viaje, sí, 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 y es el camino, exactamente, por eso, yo, yo tengo una regla, en mi versión de los viajes de teletransportación, que es, solamente puedes teletransportarte, donde ya has estado, como sucede en la película de Jump, creo, este, y, y si no has estado ahí, pues tienes que viajar para llegar, y listo, ¿no? Y si lo quieres poner así, como, si, qué tan real puede ser posible, dicen que hay, como la memoria de los átomos, entonces, digamos que, pueden recuperarse, o reordenarse los átomos, que se acuerden, cuando estuviste ahí, en el lugar, ¿no? Entonces, sería interesante, y te lo dejo para un documental, cuando quieras hacerlo, este, me hablas, y vemos como, como lo escribimos el guión, al menos, ¿no? Otra vez, pues muchas gracias, Luis, estuvo, como lo vamos desarrollando, sí, estuvo súper padre la platica, la verdad, otra vez, felicidades por lo que estás haciendo, especialmente, como por generar esta sensibilización, traer estos temas, que muchas veces no se hablan, como dices tú también, a lo mejor no son tan comerciales, la gente no los ubica, etcétera, pero si ya sabes que te puedes meter a Vimeo, y puedes ver, estos, nuevas, pues propuestas que existen, para poder generar, una visión más amplia, como, salirse de la burbuja, y encontrarse con nuevas situaciones, que también te generan nuevas inspiraciones, y esto haga que se siga moviendo, ¿no? la sociedad hacia adelante. Pues muchas gracias, no sé si nos quieras compartir tus redes, por donde te encontramos, donde te vemos. Sí, luispetranco.com, ahí está mi página web, ahí encontraron varios, ahí está, de hecho, ahí tengo, ahí echen un vistazo, desafortunadamente, mucho de mi material, está en francés, luispetranco.com, ahí están todos mis trabajos, luispetranco.com, ahí están todos mis trabajos, la mayor parte, y ahí hay una webserie, que hice, que hice, gracias a Netflix, acá, desafortunadamente, está en francés, este, que dirigí de este lado, pero está en francés, pero está muy bien hecha, igual ahí le pueden entender un poquito, pero, está, está linda, y la música está muy buena también, luispetranco.com, petrancoshot, es mi Facebook, y, y luispetranco, en Instagram, también, y este, ahí me pueden, a partir de luispetranco.com, ahí pueden encontrar todo lo demás. Perfecto, pues muchísimas gracias otra vez Luis, un abrazo, seguida hasta Montreal, y pues cuando vengas para acá, tu debida carnita sada, para recibirte como se debe aquí en Monterrey. Claro, claro, ahí nos aumentamos otro programito, otro programita, ahí con una cervecita. Sí, como debe ser, pues, y también, pues muchas gracias a las personas que nos escucharon en el, en el episodio de hoy del show singular, recuerden suscribirse en YouTube, y seguirnos en Spotify, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Finalizamos una transmisión más de, el show singular, hasta el próximo reencuentro. de la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!